Hola amigos, estamos en la Universidad Andina, que es la universidad que se encuentra en Juliaca, en San Román, que es provincia de Puno. La SUNEDU no le ha dado el respaldo a la hora de certificarla y hasta el día de hoy, esta universidad tiene cerrada todas las nuevas inscripciones o nuevas admisiones de estudiantes. Así que prácticamente está en proceso de cierre. Es la única universidad aquí, por ejemplo, donde se enseña medicina y otras carreras que en las estatales no se enseñan, lamentablemente. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Que el Estado no se meta a regular el tema educativo universitario. Es decir, eliminar la SUNEDU porque la SUNEDU es un ente especialmente político, que sirve como herramienta política por los políticos para cerrar universidades que son contadas a su ideología, venga de donde venga. Ahora, eliminemos la SUNEDU, permitamos que las universidades privadas y públicas compitan en el mercado y así sean los estudiantes quienes deciden a qué universidad van y si algunas son muy malas, pues quebrarán porque la demanda así lo decide, no porque un grupo de políticos y burócratas así lo han determinado. Eliminemos la SUNEDU, libertad estudiantil y que los jóvenes de Juliaca puedan tener nuevamente las puertas abiertas de esta universidad.